fórmula típica, una flor típica de una no gramínea, es la que tienen entonces en el ejercicio número 4 del práctico. Por favor, Valeria o Rosana, chequeen, Juancito, chequeen que sea el punto 4 porque no tengo abierto acá el práctico. Es la fórmula que corresponde a las monocotiledonias no gramíneas. Dentro de nicotiledonias son todas las otras fórmulas que se han tratado tanto en el teórico como en el práctico, ¿sí? Que son todas esas variedades que podemos tener, flores con 4 pétalos, con 5 pétalos o más, lo mismo para el cali, varios ciclos de androceo, ¿está bien? Entonces tendríamos acá una variedad importante de fórmulas, diagramas y análisis florales. Hay flores de todo tipo, ustedes salgan al jardín y vean, y van a encontrar dentro de las nicotiledonias una gran variedad. Dentro de las monocotiledonias gramíneas, vuelvo a repetir lo que hemos visto dentro de la espiguilla. Eso me tengo que ir a espiguilla. Ahí tengo cómo es la flor de una gramínea. Y dentro de las no gramíneas me quedaría la fórmula esta que hemos trabajado, o que van a trabajar en el práctico que se envió de flor. Esa fórmula donde le van a hacer el diagrama, le van a hacer el análisis. Lo mismo, en el teórico también aparece esta fórmula explicada de las no gramíneas, las monocotiledonias no gramíneas. Este cuadrito de los tres tipos nicotiledonias, monogramínea y mononogramínea, es importante que yo lo tenga en cuenta, no solo para flor, sino también para el caso de fruto y también para todos los órganos vegetativos. ¿Sí? Es importante tener en cuenta. Sara, ¿qué te parece si pasamos a fruto? Porque hay preguntas de frutos y se pasan ahora. Bueno, vamos, vamos nomás. ¿Qué preguntas hay? Que me entienden cómo se clasifica. Ya te la leo en particular. Profe, ¿te podrían nombrar qué tipo de fruto pertenece a cada clasificación? Porque en el video nombraba que era un tipo y en el cuaderno yo tengo que es otro tipo. Y ahí se me entra la confusión. ¿Qué tipo de fruto es cuál, Romy? ¿El polifolículo? Sí, ahí lo respondí en el chat. Es un fruto agregado. Ya vamos a revisar el material a ver a dónde quedó mal. Ahí voy. ¿Quedó claro, Romy? Ahí lo explico. Ahí lo explico. El caso del polifolículo, el típico caso de las magnolias, o bueno, hay otros casos que no son de flores. A ver. Vamos a ver el caso del braquiquito. Uno tiene un eje de la flor, salen los cépalos, los pétalos, los estambres. Si pongamos así, vamos a dibujar dos dos malos. Otros están hacia aquel lado o hacia este lado. Y en el caso del gileteo, está formado por varios carpelos. Voy a dibujar tres. Puede haber más. Pero, el gileteo es uno solo. La flor es una sola. Porque veo un pericelo. O sea, que es un fruto que deriva de una sola flor. Pero esa flor, el gileteo, no tiene los carpelos soldados entre sí. Sino que cada carpelo forma una botellita. Entonces, el gileteo es diaricarpelar. Si el gileteo es diaricarpelar, cada carpelo forma una botellita. Cuando yo voy al fruto, tengo lo que es el eje, que es el pericelo, de donde deriva el fruto, pero tengo tres folículos. Uno, dos, tres. Y el mismo tamaño. Cada uno, las otras piezas ya se fueron, se secan y se caen. Quedan solamente los restos ahí como cicatriz. Cada uno de los carpelos forma un folículo. Entonces, ¿cómo se llama el fruto? El fruto es todo este. Todo completo es el fruto, porque es el gileteo de la flor. Pero, cada partecita es un folículo. Y los tres puntos se llaman polipolículo. Y como viene de un gileteo y al carpelar, digo que el fruto es agregado. Viene de una sola flor, por eso no lo puedo confundir con un fruto compuesto, porque viene de una sola flor. Me fijo y veo el pericelo, entonces me está indicando que es una sola flor. Veo el pericelo, una sola flor. Y los tres folículos, uno de cada uno de los estilos. Es un gileteo diagricarpelar. Entonces, el fruto es agregado. ¿Se entendió? Sí. Sí, me entendió. Una pregunta que no sé, no sé. O sea, en el caso de naranjo o la mandarina, ¿cada gajito sería un folículo? No, 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 Folículo es un fruto seco, el polifolículo, el folículo es un fruto. Van a tener que volver un poquito al teórico de flor, todavía tienen, perdón, de fruto. Tienen tiempo, o sea, esto tenemos que ir despacito porque son temas complicados. Entonces, nosotros vamos a ir despacio dándoles tiempo para que ustedes vean y revean y revean los teóricos. El folículo es un tipo de fruto que viene de una flor con gineseo gamo carpelar. El polifolículo es otro tipo de fruto que viene de una flor con gineseo diálico carpelar. Son dos frutos distintos. Folículo es uno, polifolículo es otro. Ahora, la naranja, ahora les explico, es un fruto carnoso, o sea, que no tiene nada que ver ni con el folículo ni con el polifolículo porque yo voy a dividir los frutos en carnosos y en secos y después tienen toda otra división que les pido que por favor lo vean bien en el teórico del fruto. Esa división donde habla si es propiamente dicho, si es complejo, si es indeicente, deicente, ¿está bien? ahora yo me voy a referir solamente a la división entre carnoso y seco. la naranja, me estaba preguntando, entra dentro de esta clasificación de los frutos carnosos, la naranja, la manzana, el zapallito, la sandía, el melón, el tomate, los pimientos, ¿está bien? Todo eso entra dentro de los frutos carnosos, es algo blandito, incluso, puedo decir hasta comestible, ¿está bien? Me puedo liar por esas cosas, son comestibles. En cambio, los secos son frutos donde ya la cantidad de agua de los tejidos que forman los frutos se ha perdido. Entonces, voy a hablar de todo lo que son las chauchas, también que se llaman legumbres. Nosotros vulgarmente hablamos de una chaucha, pero yo en forma botánica lo correcto es que diga legumbre, ¿sí? Nos tenemos que manejar con ese nombre. Yo ahora les digo para que ustedes se ubiquen de qué estoy hablando. Legumbre, el cariopse del maíz, la legumbre de la soja, del maní, todo eso son frutos secos. Entonces, la naranja entra acá y voy a explicar cómo sería en el caso de la naranja para que entiendan qué es esto que me está preguntando. No voy a poner el nombre porque no alcanzo a verlo, pero a ver. Nicolás. Nicolás. ¿Qué son Nicolás los bajitos de la naranja? Bueno, estos vos tenés que ubicarte como que esto es una placentación. ¿Por qué es una placentación? Es lo mismo que vimos en Flor, donde está origineseo acá que yo dibujaba en el diagrama floral en el centro la placentación. Bueno, cuando vos cortás una naranja justamente es uno de los frutos que más nos ayuda a estudiar las placentaciones porque es grande, se ve bien, todo. Cada agajito es un carpelo. Claro. Este carpelo se viene hasta el centro, se suelda sobre sí mismo y a su vez se suelda con los vecinos. Entonces, acá, cuando vos cortás el palito de la naranja o de la mandarina, el pomelo, el limón, encontrás la semilla. Las semillas eran antes los óvulos que después de ser fecundados se transformaron en semillas. ¿Está bien? Claro. Y todo lo que era carpelo se transformó en fruto y ahora puedo dividir ese carpelo que lo llamo pericarpo, ya en el fruto hablo del pericarpo. Tomo otro nombre, es lo mismo que venía de los flores pero tomo otro nombre. Ese pericarpo lo puedo dividir en tres partes, lo que corresponde al endocarpo que es la parte que te como los colores para los pericarpo. La parte blanca que corresponde al mesocarpo y la parte con color que corresponde al epicarpo. En las naranjas es naranja, en el limón es un poco más amarillo o verde, ¿se entiende? Sí, sí. Esos son los carperos que ya se transformaron y formaron los frutos. Bien, ¿alguna otra pregunta, Rosalía? ¿Qué hay? No, me había quedado una desde el principio que explique un poco la clasificación de los frutos. No sé si lo querés encarar todo en general o esperamos que esté un video del trabajo, del práctico de fruto. Claro, eso les iba a decir que estamos tratando de hacer un videíto explicándoles dos frutos de los más sencillos, de los más comunes para cómo hacer la clasificación en forma práctica. Me parece que estaría bueno mostrarles, poder mostrarles el fruto ahí en el videíto y de ahí sacar la clasificación como quieran. ¿Prefieren esperar el video y después hacemos la consulta o prefieren que lo explique ahora? No, mejor esperamos el video así no se hace tan largo tampoco. Yo no tengo problema, acá todavía no iba a comer. El tema es... Es mejor esperar el video para ver si nos queda alguna duda. A mí me parece mejor porque les puedo ir mostrando en el video el fruto, las cosas y después hacer la clasificación. En el teórico está... me voy a entender mejor. Sí, porque en el teórico está bien explicadito pero bueno, me parece que podríamos esperar el video y después volvemos de nuevo a la consulta, no hay problema. Claro. No sé qué opinan los docentes. Rosana, no sé qué opinan los chicos qué opinan los docentes. No, sí, me parece bien. Hagamos el video y después si quedan dudas volvemos a explicarlo. Bien. No sé cuántas veces a la semana o cuántas consultas les gustaría tener, chicos. Si con una a la semana está bien, si prefieren más seguido y más cortas, ¿cómo prefieren que hagamos? ¿Y dos o tres por semana estaría bueno? ¿Dos o tres? Podríamos dejar los dos horarios de teórico para... Puede ser más seguido y más corto. Sí, claro. Para respetar lo que nos pidieron... Más seguido y que sea más corto. Bueno, para respetar lo que nos pidieron de Secretaría Académica de no superponernos con las otras materias, podríamos dejar los dos horarios de martes de 10 a 12 y los jueves, bueno, lo hacemos de 11 a 12 o a una, lo que sea, o si no. Sí, por si no... Hola. ¿Teórico de 2 a 2? Hola. ¿Me parece bien? Profe, una consulta de... ¿Para usar Zoom alguna posibilidad o no? Porque acá se ve medio mal. Tiene 40 minutos, Zoom. Sí, el Zoom a pedido de algunos de sus compañeros no lo estamos usando por los problemas de seguridad que tiene y sabemos que ha sido hackeado en los últimos días, entonces, ante la duda preferimos no usarlo. ¿Nara? Sí. ¿Puedes repetir de nuevo los horarios? muy bien. Bueno, vamos a hacer... Vamos a plantear dos clases de consulta que vamos a poner el horario de inicio de la clase y de acuerdo al interés de cada uno se puede hacer más corta, se puede hacer más larga. Para eso vamos a respetar los horarios que teníamos del teórico y entonces vamos a poner los martes empezamos a las 10. De 10 a 11 sería los martes. Y vamos a... Estamos a las 10. Si hay más... O sea, si hay gente que a las 11 se tiene que ir no hay problema. El tema es que por ahí no hay tantas preguntas, terminamos antes o nos extendemos un poquito más de las 11. Entonces ponemos el horario de inicio y a partir de ahí lo vamos viendo. No sé, me parece. Los martes a las 12 hay teórico de informática. Todos. ¿A qué hora? A las 12. No, no, por eso vamos a usar solamente los horarios de morfología. Martes de 10 a 12 lo que no indica que vamos a estar hasta las 12. ¿Está bien? Empezamos a las 10, vamos viendo qué dudas hay y listo, terminamos y nos vamos. Y lo puedes. Entonces, nuestro horario de morfología es de 12 a 14. ¿Pero qué pasa? Nos parece que es un horario complicado si están en la casa tienen que almorzar, ¿está bien? Entonces, comenzamos a las 11, 11 y 10 cuando hayan terminado química. 11, 10 y tenemos hasta la 1 lo que no indica que vamos a estar hasta la 1. ¿Está bien? Estaremos hasta las 12 y media hasta la última pregunta que tengan. ¿Les parece bien? Acá Luciano Sara pregunta si no sería mejor por comisiones. Ah, bueno, eso lo podemos ver, lo podemos charlar. Podría ser una posibilidad y en todo caso que cada comisión se ponga de acuerdo y nos pide y organizamos por comisión a través de Belia. Claro, sería mejor. Bueno, puede ser. Bueno, no hay problema. Profe, yo preferiría que sigan los teóricos porque tenga otras clases de segundo y que se superponen. ¿A las 11 se te superponen los días jueves? Sí, sí, el martes también. ¿El martes a las 10? Sí, también. Es que la con la vida se va a ir con la tecnología. Yo estoy en comisión 5. Pero bueno, no importa, ustedes lo organizen y después se interesa donde pueda. Bueno, ahí cada comisión se va a tener que poner ya va a ser interno la coordinación y en ese caso la comisión, el horario de la consulta de la comisión tranquilamente puede usar el horario del teórico, no hay problema. El tema me parece que los días martes a las 10 también se le superpone y es el horario de teórico de morfología porque él está haciendo materias de segundo. no. Ah, bien. Bueno, la charla queda grabada igual, Ramiro, y aparte podés sacarte las dudas por correo, por WhatsApp, por lo que vos puedas, no te quedes con las dudas. Ramiro. Listo, listo, profesor. Sí, sí, es que estoy cocinando justo, así que me complica. Darte la tuya, vamos todos a comer a tu casa. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cosa que quieras? Vengan, que hay empanadas. Ay, me encanta. Vamos para allá. Ya fue la cuarentena. Caemos todos. Mándalas, Ramiro, mandalas por delivery. Bueno, ¿estaríamos entonces? Sí, creo que sí. Hay una pregunta, ahí la busco. A mí me gustaría hacer una última. Sí, Juancito, Rosana. Vamos. ¿El samarillo es esquizocártico? Pregunta Romina, Vivara. Bien. Sí, el samarillo es esquizocártico. ¿Qué pasa ahí? Voy a hacer una explicación rápida del samarillo. recién yo tenía la flor con el pericelo. Viene de una sola flor, el samarillo. Tengo los céspedalos, tengo los céspedalos, los pétalos, los estambres, tengo un ovario que es gamocarpelar. Fíjense cómo lo voy a dibujar, bien gordito, para que pueda dibujarle los carpelos. Es un ovario gamocarpelar cuando está con flor. Pero, ese ovario, supongamos, esté formado por tres carpelos. Uno, dos, tres. Cuando se forma el fruto, en lugar de tener un solo fruto, bueno, voy a borrar, voy a dividirlo en dos para que quede igual que el samarillo, porque si no se van a confundir. Tengo el carpelo uno y el carpelo dos. Cuando voy al fruto, tengo el pedicelo y tengo el carpelo que forma el carpelo uno y el carpelo dos. ¿Qué pasó acá? Esto sigue siendo pedicelo. Los dos carpelos que formaban el fruto, cuando ese fruto, perdón, los dos carpelos que formaban la flor, cuando pasó al fruto, se dividen a la madurez y cada uno forma un frutito por separado. Entonces, esto se llama fruto esquizocártico. ¿Qué sería entonces esquizocártico? Que los carpelos que formaban el girenseo en la flor, a la madurez del fruto se separan y tienen en este caso dos carpelos que era lo que tenía la flor. Si tuviera cuatro, cuatro, si tuviera más, más. Eso sería un fruto esquizocártico. Cada uno de estos frutos en el caso concreto del samaridio es una sámara. Cada uno es una sámara, por eso se llama bisámara o samaridio. ¿Se entiende? Sí. Sí. Profe, yo una, la última y no, no juego más, es con el tema de pedicelo, pedúnculo, raquis y raquilla, porque con eso se me hizo un lío. Bueno, a ver, vos tenés que, antes de usar la palabra, tenés que tratar de buscar, viste, como la computadora que vos le pedís un archivo y aquí está a buscar en el discorrigio. bueno, bueno, vos tenés que hacer lo mismo. Cuando vos vas a usar una palabra, primero, ubicate de qué tema tendría o forma parte esa palabra, dónde tendría que buscarlo para saber cómo utilizarlo correctamente. Entonces, vos tenés, pedísimo pedúnculo y pedúnculo. Pedúnculo, yo lo tendría que asociar con inflorescencia, con el tema de inflorescencia, mientras que pedicelo, yo lo tendría que asociar al tema de flor. Entonces, pedicelo es el eje que sostiene a la flor. ¿Sí? Conocer, para los pésaros, ¿está bien? Todo lo que es flor. Mientras que el pedúnculo es el eje que sostiene a la inflorescencia. ¿Está bien? Esto es pedúnculo. Sostiene a la inflorescencia. Por ejemplo, voy a dibujar acá una inflorescencia. Voy a hacer un racimo. Las fractias del racimo y voy a dibujar una flor. Una flor acá, más chiquita, más chiquita y más chiquita. ¿Está bien? Sí. De acá hasta acá es pedúnculo porque es lo que sostiene a la inflorescencia. ¿Está? Lo que sostiene a cada flor es el fericero. Ah. ¿Sí? Y este pedúnculo cuando comienza o cuando sale la primera florcita deja de llamarse pedúnculo para llamarse rachis. Pero en realidad es el mismo éxito. ¿No? Claro, sí. Y cuando empieza a salir la primera florcita ya empieza a llamarse rachis. Deja de llamarse perúnculo. Eso con respecto a dicotiledonia. Sí. En el paso de la rachilla yo ya no me puedo ubicar en ninguno podría ubicarme en estos temas pero me tendría que ir a otro. Si yo hablo de rachina ya me conviene irme a lo que es espiguilla. Ajá. ¿Sí? Y entonces tengo voy a hacer acá el esquema tengo el pericelo que va a sorprender a la espiguilla en el caso que esté hablando de una panoja. Claro. ¿Sí? Si es una espiga no voy a tener el pericelo pero supongamos que fuera una panoja y dentro tengo la espiguilla acá aparecen las plumas superior superior y acá aparece la palia la lerma la palia la lerma hacia afuera la palia la lerma ¿está bien? Sí, sí. Y acá aparecerían los letambres y el gineseo bien todo lo que corresponde a la droga. esto es pericelo que puede estar o no puede estar puede ser largo o corto según la inflorescencia total que yo esté hablando y desde la inserción de las plumas en adelante se llama raquilla. Ah y ahora te voy a complicar un poquito más pero es para aclarártelo esto es una espiguilla ¿está bien? Estoy hablando de la espiguilla ¿dónde va a aparecer el pedúnculo? en el caso de las gravedades claro el pedúnculo aparece cuando este es el eje el pedúnculo el raquis y por ejemplo yo tengo los pericelos con las espiguillas una panoca larga y la más fácil ¿está bien? acá ya es distinto lo que me sostiene la inflorescencia vuelvo acá es el pedúnculo claro cuando aparece el primer la primera espiguilla a partir de ahí ese pedúnculo toma el nombre de raquilla y adentro de cada espiguilla toma el nombre de raquilla raquilla ah está ¿entiendes? buenísimo sí, sí gracias de nada además me gustaría aclarar que tampoco se confundan pedicelo y pedúnculo con pesíolo porque el pesíolo sería el eje que sostiene la hoja fíjense como les decía Sara cada estructura tiene su vocabulario entonces primero ubíquense de qué estructura están hablando para después poder ver qué vocabulario van a utilizar ¿se entiende? sí es importante eso también ¿Juan quedó alguna otra pregunta dando vuelta? ¿de contenidos? no porque las otras son de fruto sobre todo de la clasificación de fruto y dijeron que iban a esperar al video bueno entonces quiero hacer una declaración de que muchos empezaron a preguntar por las evaluaciones durante el tiempo que dure la cuarentena los trabajos prácticos son de presentación obligatoria y vamos a ir haciendo un seguimiento personalizado de cada uno de ustedes eso corresponde a la evaluación durante este proceso una vez que podamos volver a la presencialidad vamos a organizar tres trabajos prácticos de asistencia obligatoria donde vamos a trabajar con el material en la mano o sea les vamos a llevar plantas flores frutos para que ustedes puedan ver todas las características que hemos estado charlando ahora en forma teórica y posteriormente vamos a tomar una evaluación parcial y acá cambian un poquito las condiciones que habíamos hablado al principio donde hablábamos de un sistema acumulativo de puntos lamentablemente ese sistema de puntos lo vamos a tener y vamos a tomar ese parcial que va a valer 100 puntos e incluye todos los temas que vamos a ir dando durante el cuatrimestre es acumulativo por eso es que les sugiero que más allá de que esto parezca algo un poco más light más liviano vayan estudiando tema a tema como si lo tuvieran que rendir pasado mañana hagan una lista de las dudas que les van quedando y a través de los distintos medios de comunicación que tenemos háganos todas las preguntas que consideren necesarias y estudian como si tuvieran que rendir mañana fíjense si pueden ir integrando los temas uno a uno porque lo más probable es que en ese parcial les pidamos que dibujen una planta completa con su sistema radical con hojas de determinado tipo determinado sistema de ramificación con la ubicación con la ubicación de yemas y ápices tanto paulinares como radicales la presencia de flores fíjense muy bien a dónde nacería cada flor o cada inflorescencia si le tuvieran que dibujar frutos a dónde le tendrían que dibujar esos frutos porque esa es la forma en que se lo vamos a ir pidiendo al margen del dibujo practique también que también es una herramienta de estudio cómo describirían cada una de esas estructuras con sus propias palabras armando un párrafo bien redactado con signos de puntuación donde todas las oraciones estén conectadas entre sí por marcadores de texto o conectores de texto vayan practicando todo eso porque es una forma de estudiar esta materia y a la vez siempre escritura y dibujo escritura y dibujo si lo prefieren dibujo y escritura pero ya tienen que estar estudiando activamente esta materia para poder después hacer de frente a esa evaluación que vamos a tomar al final lamentablemente en este contexto no podemos otorgar la promoción de la materia si o si van a tener que rendir un examen final que por supuesto va a ser en forma presencial y usualmente lo tomamos escrito pero de eso ya podemos ir charlando más adelante gracias bueno muchas gracias muchas gracias bueno nos vemos entonces el martes para los que se van aguanten un ratito más que me gustaría también enfatizar en la confección de ese afiche integrador no es obligatorio no se los vamos a pedir pero estaría muy bueno que ustedes hagan el ejercicio una vez que terminan de estudiar determinado tema el otro día hablábamos de semilla plántula ahora ya le pueden estar agregando planta adulta con sus correspondientes órganos reproductivos todo eso son herramientas que ustedes tienen para estudiar esta materia y para poder entenderla esta materia no se estudia de memoria se estudia razonándola y la forma de razonarla es esta no sé si les queda alguna duda sobre cómo nos vamos a manejar de ahora en más o si me olvidé de algo para los otros docentes que quieran aclarar Rosana la consulta hay una chica que comentó no encuentro la pregunta ahora que pasamos del tema acá se la encontré Vanina no Vanina No yo traje preguntas que habían quedado colgadas hacia adelante Juan Sí bueno preguntaban si vamos a ver ciclo biológico Sofía Vargas Ah perdón no los escuché Sí vamos a ver ciclo biológico en la próxima clase No 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 Bueno alguna otra duda y si no damos por terminada la clase Una cosita yo más para todos los que están acá en línea y para los otros también es traten de resolver solos y de hacer muy completos estos trabajos porque les va a servir después para resolver el parcial cuando volvamos que aprovechen este tiempo que están en sus casas y que no se puede salir para dedicarle al estudio en la universidad y que gracias porque están todos trabajando nos pone muy felices a todas y que nos da mucha gratitud así que les decimos muchas gracias a los alumnos y que sigan así muy bien bueno nos parece que vemos por finalizada la clase nos vemos muchas gracias voy a intentar subir los videos entonces a las aulas bueno bueno creo que te veo bueno muchas gracias hasta luego chau 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 nos vemos chau chau Gracias por ver el video.